En 1997 la pareja llegó al altar en una boda televisada que desató rumores en su tiempo sobre un presunto contrato entre los famosos para fingir su matrimonio. Han pasado 25 años desde que Manuel Mijares y Lucero llegaron al altar en una fastuosa boda que hay sin precedentes, fue transmitida a nivel nacional a través de la señal de Televisa. Fue el 18 de enero de 1997 cuando la pareja de cantantes se unió en matrimonio en el Colegio de las Vizcaínas, en el centro histórico de la Ciudad de México, causando conmoción entre los fans de los famosos intérpretes mexicanos que por entonces ya gozaban de gran fama en el país y otras latitudes. Pero tras su enlace pronto comenzaron a surgir rumores que apuntaban a que no sólo el noviazgo, sino también el enlace matrimonial fue un arreglo de Televisa para proyectar a los famosos y posicionarlos como la imagen de la perfecta familia feliz. Algunos también aseguraron que habría habido algún arreglo comercial detrás del matrimonio y que los famosos habrían recibido una millonaria cantidad no sólo por llegar al altar, sino que además se les habría indicado cuántos hijos habrían de procrear y los años exactos que debería. Punto. Ahora tras 11 años de que la pareja decidió divorciarse y tras haber procreado juntos a José Manuel y Lucerito, los cantantes se encuentran preparándose para la serie de conciertos que ofrecerán en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México como parte de su gira hasta que se nos hizo. Punto. Fue en la conferencia de prensa para hablar del show donde Lucero hizo frente al antaño rumor que apunta a que su publicitada boda con Manuel, acuerdo, entre Televisa y la entonces pareja. Así lo dijo la intérprete de Vuelveme a Querer. Nos hemos carcajeado desde hace 25 años cuando decían que nuestra boda había sido un contrato que nos obligaron a firmar que teníamos que tener dos hijos. Hazme el favor si eso podría ser algo normal en la vida, dijo la llamada novia de América ante la prensa. Aunado a ello, la protagonista de telenovelas como Lazos de amor y mi destino eres tú habló de las razones que la llevaron a girar al lado de su ex esposo, y descartó que la falta de dinero y el parón de actividades derivado de la contingencia sanitaria haya tenido que ver para concretar el tour con el que visitarán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!